Aguascalientes es el municipio con mayor número de reportes realizados a la aplicación C5AGS. Tan solo durante la última semana se registraron 58. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, 9,300 personas han descargado esta aplicación para que desde su dispositivo móvil puedan solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia en tiempo real. A través de la aplicación los habitantes pueden reportar cualquier clase de incidente, desde accidentes vehiculares hasta hechos relacionados con seguridad pública, inundaciones, incendios, atención médica o cualquier emergencia que ponga en riesgo su vida, salud o integridad. Una de las áreas de oportunidad que tiene esta modalidad es que los denunciantes pueden adjuntar en tiempo real fotografías, videos o audio. Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Jonás Chávez Marín, destacó la facilidad con la que los habitantes pueden hacer uso de esta aplicación, incluso para niños, adultos mayores y personas con discapacidad auditiva o de lenguaje, ya que hay íconos ilustrativos mediante los cuales se puede realizar el reporte y la respuesta por parte del personal especializado es inmediata. Otro de los beneficios es que el sistema permite conocer la ubicación del dispositivo móvil al momento en el que se genera el reporte. Además, App C5 AGS se encuentra disponible para Android y iOS. El funcionario añadió que durante la última semana han sido atendidos 76 reportes. La mayoría, es decir, 65 fueron accidentes, alarmas de emergencia, consumo de drogas en la vía pública y daño a propiedad ajena. De septiembre del 2021 a la fecha, han sido atendidos cerca de 2.116 reportes. En ese sentido, Chávez Marín exhortó a la ciudadanía a descargar la aplicación para agilizar la denuncia y atención de reportes. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias.